Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar un paper que habla sobre neoplasias mesenquimales de la próstata y vesículas seminales, un espectro de enfermedad con correlación radiopatológica. Es un paper elaborado por los autores descritos en la parte inferior y fue presentado el 14 de enero del 2022. A manera de introducción, tenemos que a nivel de la próstata, el adenocarcinoma y sus variantes constituyen la neoplasia más frecuente. El adenocarcinoma es un tumor que surge de las células epiteliales y representa el 95% de todos los tumores malignos. Sin embargo, existen otro tipo de lesiones que afectan, como ya les dije, las células o los tejidos mesenquimatosos, las cuales son muy raras y representan menos del 1%. Estas lecciones pueden tener un carácter benigno o maligno y generalmente se presentan con síntomas inespecíficos como son dolor o palpación de una masa y siempre van a tener niveles de PSA normales. En cuanto a las características de imagen, estos tumores son muy raros y debido a esto hace que el diagnóstico sea difícil y que se piense en ellos con poca frecuencia. En cuanto al papel de las imágenes, tenemos que las modeles diagnósticas más usadas son la ecografía transrectal y la resonancia multiparamétrica y estos dos estudios están avalados por el Colegio Americano de Radiología. Normalmente en el protocolo o lo ideal es que en los protocolos de resonancia se use una boina endorrectal, la cual nos va a ayudar a mejorar y a tener una alta resolución en las imágenes tanto de próstata como de vesícula seminales, ya que el tamaño del boxeo va a ser más pequeño y va a haber una mejor relación de señal-ruido en tanto las secuencias T2, DWI, MAPADC y las secuencias con contraste. Por otro lado, la tomografía es muy útil para hacer la evaluación de linfadenopatías a nivel regionales y distales y el pectis y con fluorodexos y glucosa es muy útil para hacer la estadificación inicial a distancia o también nos ayuda para diferenciar entre una enfermedad recurrente o la cicatrización posquirúrgica en aquellos pacientes que se les hace vigilación oncológica. En cuanto a la resonancia, encontramos tres áreas que vamos a evaluar en la próstata, principalmente la zona periférica que está enmarcada con rojo, es aquella que se extiende desde la base hasta el vértice, presenta entre un 70-80% del tejido glandular y en las secuencias T2 la vamos a ver generalmente hiperintensa. La otra zona a evaluar es la zona central que está marcada acá con el color azul. Generalmente en las secuencias T2 vamos a verla hipointensa y esta zona generalmente está rodeando lo que son los conductos eyaculadores y el estroma fibromuscular anterior. Por otra parte está la zona de transición que está acá de color verde. En esta aproximadamente se encuentra un 5% del tejido glandular y en secuencias T2 vamos a ver que la intensidad de esta es variada. Aquí tenemos la clasificación de los tumores. Principalmente hay tumores de tipo estromal y hay otros tipos no estromales y dentro de estos están los tumores benignos o potencialmente malignos y los malignos, los cuales iremos desarrollando en el transcurso del P. Bueno, entre los tumores estromales tenemos el tumor estromal de potencial maligno incierto. Estos son proliferaciones a nivel del estroma típicas, son raras, afectan principalmente a los pacientes entre los 27 y 83 años con una prevalencia más alta entre la sexta y séptima década de la vida. Generalmente tiene una manifestación a nivel de la zona periférica, pero lo podemos también encontrar en la zona de transición. Este tumor está también asociado con otro tipo de patologías como son los sarcomas o los adenocarcinomas de una manera sincrónica o metacrónica. Tiene también altas tasas de recurrencia a nivel local después de una recesión quirúrgica hasta en un 65%. Y las metástasis que han sido más notificadas en la literatura son a nivel pulmonar y hueso. A nivel de la resonancia lo que vamos a encontrar es una masa sólida, solitaria o puede ser una masa multilocular parcial quística que en secuencias T1 la vamos a encontrar hipointensa y en secuencias T2 la vamos a encontrar hiperintensa. Y generalmente estas masas están rodeadas por una cápsula la cual en secuencias T2 la vamos a ver hipointensas. En cuanto a las secuencias con contraste va a tener un realce heterogéneo ya que como lo expliqué pueden ser sólidas o pueden ser quísticas. Y en cuanto a las secuencias de difusión hablaba que tenía una difusión moderadamente restringida ya que esto dependía de la composición que tuviera la lesión. Por lo tanto el DWI no nos ayudaría como para hacer un diagnóstico de este tipo de lesión. Acá tenemos un paciente de 49 años con un tumor astromal de potencial maligno incierto. Lo que estamos viendo en esta primera imagen en secuencias T2 axial y en esta que es un T2 también coronal estamos viendo una lesión exofítica hiperintensa que tiene cambios quísticos y que está ubicada en la zona periférica izquierda la cual en las secuencias de difusión especialmente en el mapa ADC no presenta ninguna restricción. Por otro lado tenemos los sarcomas del estroma prostático estos son extremadamente raros son tumores agresivos y con muy mal pronóstico afectan principalmente a pacientes más jóvenes con una edad promedio de los 38 años se ha notificado metástasis a nivel pulmonar hepático y a nivel óseo y en las imágenes generalmente se manifiesta como una masa sólida que invade localmente los tejidos principalmente lo que son las vesículas seminales la vejiga y el recto en la resonancia en las secuencias T1 la vamos a ver hipointensa y en las secuencias T2 es una lesión generalmente heterogénea principalmente hiperintensa también en secuencias con contraste va a tener un realce heterogéneo y esto va a ser debido a la presencia de necrosis, hemorragias o degeneraciones quísticas y por otro lado en las secuencias de WI y ADC puede tener diferentes grados de difusión de la restricción de la difusión por todos estos cambios que puede presentar la lesión acá tenemos un paciente de 71 años con un sarcoma estromal de próstata esto son imágenes de resonancia en secuencia T2 en un plano axial donde estamos viendo con la flecha roja una masa exofítica en la zona periférica izquierda que es heterogénea principalmente hiperintensa y en las secuencias de WI y de MAPA estamos viendo cómo presenta una restricción de la difusión en este caso está el segundo grupo que son los tumores mesenquimales no exclusivos de la próstata que son benignos o potencialmente malignos y dentro de estos encontramos el heiomioma que son tumores raros generalmente se originan a partir de elementos de músculo liso en el estroma prostático en la cápsula o en los restos mulerianos son principalmente encontrados en la zona central y las imágenes generalmente son unas masas sólidas solitarias bien delimitadas y cuando las lesiones son muy grandes pueden presentar en su interior necrosis central o calcificaciones algo importante a tener en cuenta con los leiomiomas es que son lesiones que no generan invasión y por el contrario producen un efecto de masa sobre los tejidos adyacentes en las resonancias generalmente en secuencias T1 lo vamos a ver hipointensos al igual que en las secuencias T2 y cuando son secuencias con contraste las lesiones pequeñas van a ser homogéneas y por el contrario si son lesiones grandes el realce va a ser heterogéneo como estamos viendo acá acá tenemos entonces un paciente de 55 años con un leiomioma prostático esto es una imagen de resonancia en secuencias T2 en un plano coronal donde estamos viendo una gran masa expansiva y muy intenso que está afectando la zona central y la segunda imagen es un T1 con contraste axial donde se está mostrando el realce heterogéneo que presenta la lesión otro tumor es el tumor fibroso solitario generalmente estos ocurren un 30 al 40% en los tejidos blandos profundos del abdomen o la pelvis aquellos que se originan propiamente de la próstata son muy raras y la estadística conocida es más por reporte de casos se ha notificado que se presentan o afectan a los pacientes entre los 21 a 75 años y generalmente estas lesiones en la resonancia en secuencias T1 lo vamos a ver hipointensas en T2 va a ser heterogénea si va a depender del componente que presente internamente la lesión para definir la intensidad entonces si tenemos que la lesión internamente está más apropiada de colágeno en la secuencia T2 las vamos a ver hipointensas pero si por el contrario el componente que está interno es más de contenido quístico o o por la misma celularidad vamos a ver que la imagen es más hiperintensa también debido a que son lesiones con mucho colágeno el realce hablaba que era más gradual siempre desde la periferia hacia el centro y en las secuencias de DWI generalmente va a haber restricción debido a la alta celularidad que tiene el paciente este es un caso de un paciente de 40 años con un tumor fibroso solitario lo que estamos viendo acá son imágenes en T2 en un corte axial donde estamos viendo una gran masa quística multilocular principalmente hiperintensa y en las secuencias T1 lo que estamos viendo en la misma masa con sus imágenes quísticas y al mismo tiempo estamos viendo como las zonas sólidas toman un realce intenso por otro lado tenemos los tumores de células epitelioides perivasculares o los PECOMAS esto es son patologías que afectan principalmente a los pacientes entre los 45 años son tumores muy raros y también son o sea los que se han encontrado son casos que están limitados en la literatura se ha confinado que genera gastasis principalmente a pulmones hígado ganglios linfáticos y la parte ósea y también es un tumor que tiene tendencia a la recurrencia principalmente si los tumores son mayores de 5 centímetros y si sus bordes son infiltrantes en cuanto a las imágenes siempre vamos a ver una masa de tejido blando expansiva que en las secuencias T2 va a tener una intensidad variable y en las secuencias con contraste va a tener un realce heterogéneo y solamente las lesiones que tienen un componente maligno van a tener restricción de la difusión en las secuencias de DWEI acá presentamos un caso un paciente de 69 años que tuvo una recurrencia con un P-coma en un lecho donde se había realizado una prostatectomía la primera imagen es una imagen de resonancia de secuencia T2 en un corte axial donde se está mostrando una gran masa heterogénea con las flechas rojas lobulada que está sobre el lecho de la prostatectomía y en las secuencias con contraste T1 que sería la segunda imagen lo que estamos viendo es cómo esta masa genera una invasión hacia la pared pélvica lateral derecha y hacia la parte de la rama púbica inferior y al mismo tiempo hacia el colon y al mismo tiempo también estamos viendo el realce heterogéneo que presenta la lesión por otro lado están los paragangliomas que también son tumores muy raros también están confinados a reportes solamente de casos en la literatura estos tumores se originan principalmente del tejido parasimpático que crece dentro del tejido adiposo o tejido conectivo laxo extraprostático y se ha descrito que se asocia mucho con síndromes hereditarios como la neoplasia endocrina múltiple o el síndrome de Bonk y Kipin-Lindau o la neurofibromatosis entre otros síndromes a nivel de la resonancia lo que vamos a encontrar en secuencias T2 es una marcada hiperintensidad en secuencias con contraste y un realce homogéneo y en secuencias de DWI va a tener una señal alta en intensidad hablaba también que en algunos casos se puede observar una imagen clásica de apariencia de sal y pimienta y esto se debe a los vacíos de señal multifocales que puede presentar esta lesión acá entonces tenemos un caso un paciente de 45 años este paciente tenía un paraganglioma de vejiga que estaba invadiendo hacia la parte de la próstata la primera imagen es una tomografía con contraste donde estamos viendo todo el realce heterogéneo y estamos viendo como la lesión de vejiga está invadiendo la próstata y esta es una imagen de un PECTC con un radiotrazador en este caso es galio 68 y lo que estamos viendo es la intensa avidez por el radiotrazador de la lesión que está afectando tanto la vejiga como la próstata otra de las lesiones son los schwannomas generalmente estos son tumores benignos que se originan de la vaina nerviosa y se caracterizan por tener un crecimiento lento la prevalencia en edad es entre la cuarta y sexta década de la vida y generalmente también son tumores muy raros y que están limitados solamente a los reportes en la literatura son lesiones generalmente sólidas solitarias que pueden mostrar degeneración quística o hemorragias en su interior y en una tomografía lo que lo vamos a encontrar básicamente es una lesión ovalada que puede tener cambios quísticos o calcificaciones con un realce variable y en la resonancia en secuencias T1 lo vamos a ver hipointensos en secuencias T2 vamos a ver que la lesión es heterogénea y principalmente hiperintensa que va a tener un realce variable y en las secuencias de DWI y el mapa DC vamos a ver restricción de la difusión en las áreas sólidas este es el caso de un paciente de 75 años este paciente se le encontró en un examen de control incidentalmente esta masa la cual en estas imágenes de resonancia en secuencias T2 en plano sagital estamos viendo una masa heterogénea principalmente hiperintensa bien delimitada que está confinada a la vesícula seminal derecha la cual en secuencias con contraste toma un realce heterogéneo por otro lado está el GIS de próstata generalmente los GIS extra gastrointestinales son muy raros representan el 5% de todos los GIS se presentan más frecuentemente entre la sexta y séptima década de la vida con una edad promedio entre los 60 a 65 años y los GIS pueden afectar tanto las zonas adyacentes a la próstata en este caso sería la unión anorectal o la región perirectal y cuando se generan las lesiones ahí lo que van a generar es un efecto más de masa más que de invasión por el contrario los GIS que nacen dentro de las dentro de la próstata son muy raros y generalmente se manifiestan como una masa expansiva de tejido blando de tamaños variables que pueden tener focos de necrosis o de hemorragias o también de degeneración quística y esta generalmente tiene un efecto de masa a nivel del recto o de la vejiga urinaria en cuanto a la resonancia siempre vamos a ver una masa lobulada bien definida que en secuencias T1 va a ser hipo ahí su intensa y en secuencias T2 es heterogénea principalmente hiper intensa va a tener en secuencias con contraste un realce heterogéneo y en secuencias de difusión va a tener una difusión restringida acá tenemos el caso un paciente de 79 años las primeras imágenes son de resonancia en secuencias T2 acá tenemos un axial y un sagital donde estamos viendo como del lado izquierdo está surgiendo una masa de señal intermedia la cual me está desplazando tanto el recto como la vejiga el mismo paciente en una tomografía con contraste estamos viendo que presenta una gran masa pérvica que tiene un realce heterogéneo y la imagen de es un pectis que le hicieron con fluorodexociclucosa y lo que estamos viendo es una gran masa hipermetabólica el paciente posteriormente empieza tratamiento con imatinib a 400 miligramos día y las dos últimas imágenes son los controles donde estamos viendo nuevamente una imagen de tomografía con contraste en un plano axial y podemos ver la disminución de la masa y en el pectis lo que podemos ver es como también ha disminuido la masa asimismo la resolución del hipermetabolismo quedando tan solo una pequeña área a nivel de la vejiga por otro lado ya dentro del tercer grupo que son los malignos tenemos el lehomiosarcoma son lesiones muy raras que ocurren en menos del 0,1% de todos los tumores afecta principalmente la cuarta a la séptima década de la vida son patologías con un pronóstico muy malo y tienen una tasa de mortalidad entre el 50 al 75% en un periodo de 2 a 5 años generalmente en las imágenes vamos a ver una gran masa sólida heterogénea que involucra o reemplaza completamente la próstata o las vesículas seminales son lesiones que pueden crecer entre 3 a 21 centímetros son de márgenes mal definidos e infiltrantes y comúnmente van a invadir los tejidos adyacentes como es vejiga y recto en la resonancia generalmente en secuencias T1 lo vamos a ver hipointenso en secuencias T2 vamos a ver que es hiperintenso en las secuencias con contraste va a tener un realce heterogéneo debido a la hemorragia y necrosis que pueden presentar y en las secuencias con DWI vamos a ver una marcada restricción de este acá tenemos un paciente de 78 años con un ley omiosarcoma de próstata y de vesícula seminal esto es una imagen de resonancia en T2 axial donde estamos viendo una masa con una intensidad intermedia que se está extendiendo exofíticamente en el lado derecho de la próstata por otro lado tenemos los radiumiosarcomas que son tumores que afectan principalmente a los niños y a los adolescentes estos tienen varios subtipos donde el subtipo embrionario es el más frecuente y es el de mejor pronóstico y tiene otras variantes como es el alveolar el de células fusiformes o pleomórficas que son más raras son de peor pronóstico y también hay que tener en cuenta que si este tipo de patología aparece en un adulto de por sí va a tener un muy mal pronóstico las imágenes van a depender del subtipo en caso de que sea un subtipo embrionario son lesiones generalmente de bordes bien definidos que no presentan infiltración pero si se da el subtipo alveolar son lesiones de márgenes infiltrativos mal definidos expansivas y que pueden presentar hemorragias o necrosis a nivel central en este caso tampoco las secuencias de difusión son muy útiles para el diagnóstico ya que debido a los grados variables que puede presentar en las secuencias debido a los cambios que puede presentar la lesión aquí entonces estamos presentando dos casos el primer caso es un paciente de 55 años con un racto hemiosarcoma alveolar la primera imagen es una tomografía con contraste en un plano axial donde se está mostrando una gran masa lobulada con un realce heterogéneo la cual está invadiendo la vejiga este sería el balón de la sonda la cual en secuencias perdón en un estudio de PECTC con fluoro de ciclucosa vemos que tiene una intensa captación de la lesión y la tercera imagen es un paciente de cuatro años con un radiomiosarcoma embrionario y lo que estamos viendo es una imagen redondeada de orden más definidos la cual está protegiendo hacia la vejiga en su pared posterior otra de las lesiones malignas es el sarcoma sinovial que también es una patología muy rara se presenta solamente en casos que han sido reportados en la literatura habla que afecta principalmente a los jóvenes con un edad promedio a los 35 años genera metástasis a nivel del hígado y pulmón y generalmente son lesiones que tienen un diámetro entre los 5 a 14 centímetros son bien delimitadas tienen un realce heterogéneo y pueden generar invasión local tanto a lo que es uretra vejiga vesículas seminales o el recto también son patologías que cursan con hemorragias intratumorales o pueden presentar calcificaciones hasta en un 20% de las lesiones en la resonancia perdón en secuencias T2 generalmente las vamos a ver hiperintensas y en las secuencias de DWI va a mostrar una restricción de la difusión variable acá tenemos un paciente de 56 años que presenta hematuría y síntomas de obstrucción urinaria y este paciente se le diagnóstica un sarcoma sinovial de próstata la primera imagen es una tomografía con contraste en un plano axial donde se está viendo una masa dependiente de la próstata que presenta una gran calcificación a nivel central la segunda imagen es una imagen de resonancia en secuencias T2 donde estamos viendo la masa y al mismo tiempo estamos viendo un componente hemorrágico con la flecha azul que tiene nivel líquido líquido y la cual en secuencias T1 vemos que se torna hiperintensa la cuarta imagen es una resonancia en secuencias T1 con contraste donde estamos viendo el realce heterogéneo que presenta la lesión por otro lado tenemos los sarcomas de próstata posterior a la radioterapia las cuales tienen el riesgo de desarrollarse en un un porcentaje de 0,03 a 0,8% son lesiones que pueden aparecer como una complicación tardía de este tratamiento y puede ocurrir hasta 10 años después de haberse realizado la radioterapia se considera que la radiación ionizante es la causante de este tipo de lesión y a nivel de las imágenes son hallazgos inespecíficos generalmente es una masa heterogénea de márgenes infiltrantes generalmente sobre el hecho de la prostatectomía y puede generar invasión a los órganos adyacentes vejiga recto y hacia las paredes pélvicas lateral o hacia la misma pelvis ósea en una tomografía generalmente se ve una masa hipodensa y en las imágenes de resonancia en secuencias T1 vamos a ver una masa hipointensa en secuencias T2 es heterogénea principalmente hiperintensa y en las secuencias con contraste va a tener un realce heterogéneo debido a los focos de necrosis interna en cuanto a las secuencias de difusión suele estar marcadamente restringida en las áreas sólidas y generalmente en este caso las secuencias de DWI nos pueden ser muy útil para diferenciar en caso de o poder diferenciar si se trata de una fibrosis posterior a la radioterapia o si hay aparición de una enfermedad recurrente acá tenemos el caso de un paciente de 66 años con antecedentes de una radioterapia remotamente posterior a una denocarcinoma que presentaba y este paciente terminó concluyéndose que tenía un sarcoma pleomórfico indiferenciado de próstata lo que estamos viendo es una imagen de tomografía con contraste en un plano axial donde estamos viendo una gran masa infiltrante hacia todos los tejidos adyacentes que tiene un realce heterogéneo que tiene necrosis a nivel central las cuales en imágenes de resonancia en secuencias T2 estamos viendo nuevamente la misma masa heterogénea con invasión hacia los tejidos adyacentes locales y que es hiperintensa como conclusión tenemos que la mayoría de los tumores mesenquimales se manifiestan con frecuencia como unos tumores grandes con síntomas inespecíficos del tracto urinario inferior y que tienen un PSA normal en cuanto a las modalidades de imágenes en particular la resonancia nos permite hacer una detección y una localización precisa y determinación de la extensión local de los tumores y que debido a la poca frecuencia de este tipo de patologías los hallazgos de imágenes evidenciados hasta el momento no son muy características acá dejo unos cuadros donde se resume como las características más importantes tanto clínicas como de imágenes de las lesiones y acá dejo el nombre original del paper con su doy por si alguien le interesa hacer una revisión más extenso gracias